Ella usó mi cabeza como un revolver Incendió mi conciencia con sus demonios Me vi llegando tarde, tarde a todo Después de un baño cerebral Estaba listo para ser amado Pasa el tiempo y ahora creo que El vacío es un lugar normal Ella usó mi cabeza como un revolver No quería las cosas que he hecho por ella Cobardemente, pero sin vergüenza Era una piedra en el agua, seca por dentro Así se siente cuando la verdad Es la palabra sometida Fui tan dócil como un guante Y tan sincero como pude Ella usó mi cabeza como un revolver Música No quería las cosas que he hecho por ella No quería las cosas que he hecho por ella Música Música